Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Hace unos días, alrededor de hace una semana, hablábamos de cuáles eran los niveles de azúcar en sangre normales. Una información muy importante que nos puede dar, pues como digo, mucha información valiosa para saber cómo está nuestro estado metabólico. A raíz de este vídeo salió la pregunta de algunas personas diciendo que están haciendo la dieta dietogénica con ayuno intermitente y aún así hay ciertos momentos que siguen teniendo altos niveles de azúcar en sangre. ¿Cómo es esto posible? Están haciendo dieta ceto y ayuno intermitente. Comentemos esto porque es muy interesante. Muchas personas antes de estar haciendo la dieta cetogénica y el ayuno intermitente han estado llevando una dieta muy rica en carbohidratos, comiendo muy a menudo y comiendo alimentos no deseables, muy ricos en azúcares. Esto ha provocado altos niveles de azúcar en sangre y también ha provocado que su páncreas esté produciendo altos niveles de insulina para llevar esta glucosa dentro de las células. Tantos niveles de insulina, tantos niveles de insulina han producido resistencia a la insulina. Una situación en la que los receptores de glucosa se cierran en la célula y el páncreas sigue produciendo más insulina para intentar llevar la glucosa dentro de la célula, pero la situación se vuelve imposible porque los receptores de la célula se han cerrado. El páncreas sigue produciendo insulina, insulina y entramos en un nivel tóxico para la salud donde tenemos altos niveles de insulina, pero no se consigue llevar la glucosa dentro de la célula. ¿Qué ocurre en esta situación? Pues que desde dentro de la célula, donde no entra la glucosa, se le envía una señal al hígado y el hígado hace un proceso llamado gluconeogénesis. Glucos significa glucosa, neo significa nueva y génesis significa hacer, hacer nueva glucosa. El hígado produce nueva glucosa para intentar llevar esta glucosa dentro de la célula y esto es lo que está haciendo que en ciertos momentos, en ciertas personas, haya unos altos niveles de azúcar en sangre debido todavía a que no está sanada la resistencia a la insulina, algo que por supuesto lleva tiempo, no es algo que se sane de un día para otro. Necesitamos seguir trabajando en las herramientas que comentamos en este canal para que se sane esta resistencia a la insulina, se bajen los niveles de insulina y se estabilizan también los niveles de azúcar en sangre. Ahora llega la gran pregunta, ¿cómo sano mi resistencia a la insulina? Pues las noticias son positivas porque hay mucho que puedes hacer para sanar esa resistencia a la insulina. Vamos con todo lo que puedes hacer para sanarla cuanto antes y estabilizar tus niveles de azúcar en sangre y tu insulina. ¿Qué vamos a hacer para sanar la resistencia a la insulina y mejorar nuestra salud metabólica? Niveles de azúcar en sangre y niveles de insulina, estabilizarlos para que entremos en una sanación. Pues bueno, vamos a continuar con la dieta cetogénica, muy importante para reducir los niveles de insulina y también el ayuno intermitente para reducir la frecuencia de las comidas y que esto también nos ayude a reducir los niveles de insulina. También importante el ejercicio. El ejercicio también es poderoso en la sanación para la resistencia a la insulina. Después otros aspectos positivos, por ejemplo, como el descanso. Me encuentro muchas personas que todavía tienen muchos problemas para dormir alrededor de 7-8 horas. Están durmiendo solo 3-4 horas cada noche y esto sin duda afecta las hormonas. Así que es importante conocer las causas y dormir bien, descansar como los angelitos. Después hay algunas vitaminas y minerales importantes. Por ejemplo, la vitamina B1 es muy importante para sanar la resistencia a la insulina. También el potasio que encontramos en los vegetales es importante. También la fibra. Muchas personas están tomando poca fibra y es importante aumentar la ingesta de fibra diaria a los 25-30 gramos hombres y mujeres para ayudarnos a sanar la resistencia a la insulina. También es importante tomar el sol. Muchas personas quizás pasan el día sin tomar el sol y no consiguen suficiente vitamina D. Una vitamina muy importante también para la sanación de la resistencia a la insulina. Así que como ves, hay grandes noticias. También me he dejado el aceite de vinagre de manzana. Te lo recomiendo que lo combines con limón. Es muy importante en la dieta dietogénica y esta combinación es muy poderosa. Vinagre de sidra de manzana con limón para conseguir muchos beneficios y también nos ayuda a sanar la resistencia a la insulina. Así que como ves, las noticias son muy positivas porque hay mucho que podemos hacer. Hay que seguir trabajando semana a semana, mes a mes, porque después de tantos años con altos niveles de carbohidratos y altos niveles de insulina, pues necesita un tiempo la sanación. No podemos hacerla de una semana para otra, pero hay que tener paciencia, ser persistente en el trabajo y verás cómo a poco a poco vamos solucionando estos problemas en azúcar, en sangre y en insulina y se va a estabilizar todo y te vas a sentir mucho mejor y te vas a ver mucho mejor. Esta es la combinación poderosa. Verse mejor, pero también sentirse mejor. Ya sabéis que nuestro plan es, desde una buena salud, conseguir la pérdida de peso que estamos buscando, que sea un efecto secundario. Y lo vamos a conseguir porque sé que estáis con muchas ganas para hacer este trabajo y conseguir estos beneficios. Todavía no te he visto en el grupo de Facebook, la comunidad que tenemos en Facebook, para estar todos unidos, apoyarnos y compartir toda la información y las dudas. Tienes que estar porque es muy importante para ayudarnos todavía a conseguir los resultados que estamos buscando. El apoyo de la comunidad es muy importante también para no sentirse solo. Así que te espero. Tienes que ir a la página de Facebook que te dejo aquí abajo y seguir la página de Facebook y añadirte al grupo para que cuantos más seamos, mucho mejor. Ya sabes también que he arrancado mis sesiones de coaching. Si necesitas ayuda personalizada, la sesión de coaching va a ser muy poderosa. Una hora de cuestionario para saber en qué puedes estar fallando, qué podemos mejorar para acelerar tus resultados y conseguir todavía más resultados positivos. Te va a ayudar seguro. Así que si necesitas un empujón extra, ya sabes que puedes reservar también tu sesión de coaching en la página de Facebook. Eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, hacedle un me gusta en YouTube. No olvidéis compartirlo. No olvidéis suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones cuando publique mis vídeos. Cuidaros mucho, eso sobre todo. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Hasta entonces, besos, abrazos, queridos y queridas.